Con el verano, los chicos van a la pileta, muchos no saben nadar, gente grande también que no sabe nadar. Presente, profesora. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Es muy importante los primeros auxilios, así que veamos la siguiente nota. A ver. Estoy en compañía del Dr. Daniel Viveros para hablar un poco acerca de qué uno tiene que hacer cuando ocurre un accidente, ya sea en una pileta o en otro lugar, cuando cae un niño o una persona mayor al agua, no sabe nadar. Dr. Daniel Viveros, buenos días. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer? Muy buenos días, María María y a toda la audiencia. Lo primero es sacar a la víctima del lugar donde está, en este caso la pileta, evaluar al paciente si responde o no responde, porque podemos tener pacientes que no están en paro cardíaco necesariamente y otros más graves que sí ya están en un paro cardíaco. Y lo primero es evaluar la capacidad de respuesta de esa persona, si es un niño o adulto, evaluar el pulso y automáticamente al detectar que el paciente no responde o no respira con normalidad, activar el sistema de emergencia. Ya la idea sería que alguien que esté externamente fuera de la pileta active el sistema de emergencia y acude al equipo de respuesta. Hay que aclarar, esto es una demostración, el niño está muy bien. Lo vamos a hacer esto lentamente para que la gente entienda. Benjamín, Benjamín, no responde, Benjamín, palpamos el pulso y en este caso no tiene pulso el paciente. Nadie es cerca, saco el teléfono y llamo a la ambulancia o grito pidiendo ayuda o le pido mismo al rescatista buscar el equipo de emergencia y trae un defibrilador externo automático. Mientras yo activo el sistema de emergencia, me aseguro de que él entendió la orden, yo inicio directamente las compresiones. En este caso el paciente está en paro cardíaco, entonces la mano hábil, la palma de la mano, la colocamos en el centro del tórax y la otra mano entrelazada por encima de la primera, los brazos rectos, nos colocamos bien al costado del paciente, los codos rectos, iniciamos las compresiones a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Fíjense que solamente con las compresiones uno puede salvarle la vida a este paciente. Ahora, continuamos dos minutos, comprobamos pulso, dos minutos, comprobamos pulso. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el equipo de respuesta de emergencias. Y podemos mostrar también, si podemos mostrar el equipo que tenemos aquí, es el defibrilador externo automático. Fíjense que parece un juguete, este es un equipo de simulación. Uno abre el equipo y en el caso de que sea una víctima adulta, tiene unos parches que te indican dónde colocar. El primer parche se coloca al lado derecho por debajo de la clavícula y el segundo por debajo de la mama izquierda. Entonces, uno... ¿Esto uno puede comprar y tener en la casa? Puede comprar, si tiene el poder adquisitivo lo puede comprar. ¿Es costoso? Es costoso. Más o menos 3 mil dólares es el costo normal. Entonces, uno lo coloca de esta manera, tiene solamente dos botones. Entonces, es fácil de utilizarlo, tiene un botón de on-off y ya el equipo va a ir indicando lo que uno tiene que ir haciendo en forma gradual. Vamos a mostrar un poco la intensidad con la que hay que hacer. Fíjense qué es, brazos rectos y este... Y esto lo hacemos durante dos minutos hasta que el equipo me diga, apártese, no toca al paciente. ¿Y qué es lo que hace el equipo? En el caso que el paciente tenga una arritmia cardíaca letal, el equipo va a suministrar una descarga. ¿Y en un caso de un bebé, cómo tenemos ahí? Le muestro. En el caso de un niño, lo más frecuente en los niños es que se produzca un paro cardíaco por obstrucción de las vías aéreas. Acá lo importante en el caso de este niño es, colocamos la mano en el mentón y lo ponemos de esta manera. Y realizamos cinco golpes. Con la palma, la mano, en el centro de la espalda, digamos, y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Colocamos la misma mano sobre la cabeza, la damos la vuelta y hacemos cinco compresiones torácicas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y solamente van a hacer con los dedos? Con los dedos por el tamaño del paciente. Lo volvemos a dar la vuelta y volvemos a hacer cinco palmadas, digamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo volvemos a dar la vuelta. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos respuesta del bebé o podamos ver que el objeto es expulsado de la boca del bebé. Así que las recomendaciones súper importantes que dijo recién el doctor. Claro, uno cree como padre, ¿sabes que le voy a enviar nomás a la colonia de vacaciones, a que nada, a que corra? Pero en realidad no sabemos si nuestro hijo está en condiciones para hacer todas esas actividades. Claro, lo importante en el caso de los niños, ir junto al pediatra, hacer las evaluaciones correspondientes. Háganme nomás ya un certificado, está bien mi hijo. Claro, y lo mismo pasa con los adultos. Muy frecuente en los consultorios, doctor, necesito un certificado de salud para la pileta. Les explico a los pacientes que realmente hay que hacer un chequeo como debe ser. Hay toda una ciencia del deporte detrás de esto y todas unas evaluaciones que hay que realizar en el paciente, aunque uno parezca sano, ¿verdad? Vemos, tuvimos varios casos conocidos que fueron a hacerse unos chequeos y tuvieron un infarto en pleno chequeo, ¿verdad? Pero el chequeo en sí no es peligroso. Lo peligroso es hacer la actividad física sin hacerse el chequeo previo. Bueno, muchas gracias, doctor. Importantísimo lo que acabamos de aprender también nosotros. Hay que saber de primeros auxilios para poder salvar vidas. Así mismo. Muchas gracias, Maravé, por la nota y saludos a la teleaudiencia.